Los bomberos de Cuba han reforzado las tareas para sofocar el incendio que se desató el viernes, cuando un rayo impactó en un depósito de la base de supertanqueros de Matanzas, 100 kilómetros al este de la Habana. Las llamas se extendieron después a otro tanque, lo que provocó una segunda explosión. Y a partir de entonces hemos ido tratando a las personas que han quedado aquí en esta zona, sobre todo los primeros respondedores, las personas del cuerpo de bomberos, los mismos Cruz Roja aquí que fueron los primeros en llegar. De los que atendimos nosotros, la mayor parte tenían quemaduras de primero y segundo grado. Siguen desaparecidos 17 bomberos que operaban cerca del segundo tanque siniestrado. El incendio genera otras preocupaciones a los vecinos de la zona. Cuba lucha desde hace tiempo con la escasez de combustible y las averías en la red de suministro. En algunas regiones sufren apagones de varias horas a diario. De momento las autoridades aseguran que la termoeléctrica cercana al incendio sigue en funcionamiento.